Hola Hola Espera que si no Se muela Otra vez la aplasta esta Como que plasta, mira eh Mira Janita Tu que haces Puta vida tío Tete En un nuevo video Ve para aca la camara Pero tu de que vas Chulo play Tio no 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 Tienes un pedo No Dios que asco Dios como huele Cuanto esto Venga Muy buenas chavales Estamos aquí En un nuevo video Hoy os traigo Una invitada especial En el canal Porque soy que os gusta Y os muero Y ahora Preséntate otra vez No otra vez no Ya me conocéis Soy Adri Para los amigos Adriana Es al revés Pero bueno Hoy os traigo una cosa Que me ha dicho Adriana Bueno Adri Y Y Y bueno que explicarlo tío Vale Este juego ¿En que consiste este juego? El juego consiste Dios que no te has reido Cállate Pero si estoy callado Solo me río No te rías A ver que este juego consiste A ver Este juego consiste en Que hemos escrito Unas Serie de frases No Situaciones ¿Vale? Por decirlo así En las que Vamos a tener que nombrar A tres personas En cada situación Entonces Vamos a decir No pones a gastar Que se me mueve Vale chavales Estamos aquí Después de un largo Un largo este Rompiendo papelitos Porque Porque si Y lo hemos puesto En la zapatilla ¿Sabes? Mira Ahí tope chulo Bueno Y en la otra zapatilla Tenemos los nombres En la zapatilla de Adri Que es guay Más que la tía Venga Venga Cojo ¿No? Sí Cojo situación Una situación y tres personas Esto no se lee en una puta mierda Es que no lo ha escrito Mónica Eva Díez Día No Díez ¿Te acuerdas? Lucía Oliva Y Alba Negro Blanco Idiota Ah tío Quedan tres personas en el mundo Con quien te reproducirías A quien te Te cojones Te comerías Y a quien usarías de colchón para dormir A ver repite A ver Con quien te reproducirías Con Alba Blanco A quien te comerías A quien me comería Nacho por favor A Eva porque tiene más chichilla Que a quien usarías de colchón Pues a la única que queda A Lucía Lucía te mando que tú seas de aquí mi amor Te quiero Ahora me toca a mi Tres personas Una situación Una situación Mozas ¿Quién es ese? Nia Y Gonza Tu hermano Y mi bro En una película ¿Quién sería el asesino? Mozas Ha matado a los gilipollas Voy a aparecer por el otro Y va a estar ahí Bueno es quien sería la guarrilla Nia claramente la única tira del grupo Y yo estoy retrasado Y yo estoy retrasado Si bueno A ver Gonzalo Te quiero un montón Vale Tío es lo que quedaba Lo siento Es que tú No lo veo capaz de matar a nadie A tu hermano Te tocan a Shogo A ver me ha tocado Bunay Nadales Si Rafa Nadal Carlos Gómez Alexito Me come el pepito A ver en un tsunami Necesitas Alguien con quien flotar Después Alguien con quien treparte a una palmera para salvarte Y después Con quien compartirías tus últimos momentos Melancólicos A ver ¿Flotar? Pero como El que esté más tocho tío Alexito que tiene tetas ¿Con quien te subirías una palmera para salvarte? Pues una y tío Y con quien Compartirías tus momentos Carlos Gómez Sí porque Carlos es muy melancólico tío Tiene momentos muy ¿Qué es eso? Pues no sé Bueno chavales Hemos hecho el sorteo Así de estranjis Y ha tocado Richie y Zexon ¿Y quién? Y Zexon ¿Quién más? Armando tierra seca, tierra mojada Yeah Y Gabriela Y Gabriela O Espina Te quedas en la isla ¿Con quién te reproducirías? Con Richie Obviamente porque está muy buena y me gustan sus ojos ¿De quién te deberías subir? Para no pasarse De Gabriela tío ¿Qué quieres callar? ¿Quién ha tocado? Ojalá venga Ojalá venga ¿Quién ha tocado? Venga a ver ¿Quién ha tocado? En un circo ¿Quién sería el amorfo? El amor El amor El amor Ah bueno está José Trinidad Aleksito Aleksito ya se la conoce Este, José ¿José cómo se llama? Trinidad José es como Ángel de Críum ¿Tú serías el amorfo? Pues porque lo digo yo ¿Quién sería el que lee el futuro? Pues Valentina porque me da la gana ¿Quién sería él? El que lee el futuro Valentina ¿Y quién sería el que...? Valentina Chicaquista El domador de animales Javi Romero Te quiero El último chicos El último Noticia Novedad El último ¿A quién matarías para tener más oxígeno? A ti mismo Hombre Yo porque soy un chico así normalillo ¿Sabes? Pero... Mataría a Mónica Porque necesito estar a solas con... Con Adriana Para echar un último pinchito antes de morir Claro tío Bueno Entonces Mataría a Mónica Paños tío Pero me cae muy bien ¿Quién moriría de desesperación? De desesperación moriría... Yo Porque soy un chico que... Cuando hay mucha gente Pues vale tío Pero... En una cámara Hay poco espacio ¿Sabes? Entonces moriría ¿Y quién tendría un plan para escapar? Obviamente pues Adriana Adri Es una chica muy lista No sepas Bueno chicos Los papeles ya están hechos Ya están Nos vamos de vacaciones Sí A la playa Aquí tenéis los papeles en plan... Tú ensuciados Del sudor de los zapatos Están ahí con un poco de... Eh... ¿A que hueli? No, 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 que hueli mal Vale, entonces a ver... Eh... Ya lo hemos hecho chicos y ya está Espero que os haya gustado Dejar un like Uno o tropecientos ¡Like! Tropecientos likes ¡Like! ¡Y el like! ¡Like! Y suscribiros Me está mirando todo el mundo Me está mirando todo el mundo Me está mirando todo el mundo No pasa nada Es que estamos en público Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Me está mirando Eh... Y bueno y... Suscribiros tío Os veo... Pero todos Os veo en el próximo vídeo Si no... Y... ¡Chao! ¡Glux! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Cocotómula! ¡Ya!